Donar sangre es donar vida, dice el lema y todos aquellos interesados en colaborar con la campaña de Maradona Salud y Fundaid, lo puede hacer el próximo viernes 23 de 8 a 13. La convocatoria es abierta a toda la comunidad. Una colecta de sangre, inscripción para el registro de donantes de médula ósea, que estaremos haciéndolo aquí en esta entidad el próximo viernes, como decía, 23, desde las 8 horas hasta las 13. Aquí estaremos presentes porque donando unidad de sangre se puede salvar hasta 4 vidas. Entonces, de esta forma, Fundaid sigue apostándole a la vida en cuanto a lo que es donación de sangre y también el ingreso al registro de donantes de médula ósea. Importante, ya lo hicimos el año pasado, nuestra intención es seguir haciéndolo siempre que se pueda. Lo que sí, convocamos al público en general y a nuestros asociados a que vengan un ratito, simplemente un mínimo esfuerzo para hacer una donación que no es dolorosa, no es tortuosa y que puede significar salvar la vida a un montón de personas. Gracias. 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 Gracias.